Bueno, yo llegué a las 8 y media más o menos aproximadamente y cuando abro la puerta grande ahí veo que estaban 4 o 5 maderas sacadas bueno, ahí ya me empecé a dar cuenta que me faltaban las herramientas me abrieron la puerta esa y bueno, me llevaron todo lo que es herramienta de mano moladora, taladro, electrodos, todas las llaves de mano y bueno, ahí llamé a la policía y se vinieron los muchachos y bueno Más o menos, si tenés que hacer un monto porque sabemos y tenemos producto que somos del barrio de que fuiste levantando todo esto con mucho sacrificio y mucho esfuerzo y lo que te llevaron es un monto muy importante en dinero lo que se llevaron Y para mí es un monto terrible, al margen del dinero que deben ser no menos de 10 mil pesos, fácil o sea, 10 más 10 que tengo que volver a comprar, o sea, son 20 mil más la alarma que coloqué, 4 lucas, son 25 mil pesos imagínate para mí que yo estoy a pulmón, me arrancaron, me cortaron las manos directamente pero más o menos 10 mil pesos la herramienta 10 mil pesos, 2 cajas de electrodo, que son... Imagínate, cada electrodo vale 2 pesos, 50 kilos me afanaron está dentro de 2 pesos, 2 pesos con 20, 1 peso con 90 pero bueno, cada electrodo vale eso, 50 kilos me llevaron así que imagínate el monto que es, ¿no? Aquí ingresaron por un rincón, levantaron el techo desde ese rincón y se fueron por la puerta Y se fueron por la puerta, me arrancaron el techo, bueno sacaron las cosas, me abrieron la puerta chica esa y se fueron y vos no tenías alarma, no tenías nada, no ¿Ninguno de los vecinos vio nada? No, nadie, nadie vio nada, viste, como siempre, los que pasan ¿Y la policía qué dice? Y la policía, viste, los muchachos, poco y nada lo que pueden hacer Ah, pues son los mismos, yo siempre digo que siempre son los mismos delincuentes no es que Marco Juárez tiene mil delincuentes son los 4 delincuentes de toda la vida a mí me afanaron, todos los años me afanan me afanaron en el otro taller que yo alquilaba me afanaron en un negocio que tenía en moneto y libertad me arrancaron la puerta, me afanan acá de todos lados me afanaron, nadie me dio una solución nadie hace nada acá en Marco Juárez Marco Juárez tiene una grieta con el tema de los delincuentes son 4, 5 más, no tiene una grieta que no lo puede solucionar no sé por qué y no se puede solucionar y estamos pagando nosotros, el chico el chico paga las consecuencias porque el grande por ahí tiene crédito, tiene dinero y puede reponer más fácil, pero yo ahora ¿cómo hago? ¿Cómo hago reponer 10 mil pesos en herramientas? ¿Son moladoras, taladros? ¿Qué es lo que necesito? Estoy parado, hoy es luna y no... Puedo arrancar, lo puedo arrancar, ahora tengo que poner a cara pedir amigos, plata para poder comprar un amolador y un taladro para poder arrancar y me salvé que no me llevan la soldadura porque me llevan la soldadura y ya, chao es porque es algo muy pesado, no lo pudieron transportar pero si me hubieran que llevar la soldadura, listo, tengo que cerrar el taller y... ¿Sospechar de alguien en particular? No, no, sospechar no sospecho pero siempre son los mismos de siempre vos los debes saber porque salen en los diarios salen en la tele, siempre son los mismos entran, están un mes, dos, tres y vuelven a salir ¿Y nunca te pasó de recuperar nada de lo que te habían llevado en las otras oportunidades tampoco? No, una sola vez que puse un arbañil a trabajar acá que me hizo el Pilar de la Luz y bueno, me sacó un par de cosas inclusive el día anterior me había pedido plata porque no podía pagar la Luz yo soy un lector de Almafuerte y Almafuerte dice que nunca des a un bendigo porque no te lo vas a ver agradecer Almafuerte es un escritor de la provincia de Buenos Aires, un espectáculo y es la verdad porque no deja de no ser la verdad porque este tipo, le di laburo me hizo el Pilar de la Luz al otro día vino, dice que necesitaba un mango porque no podía pagar la Luz le presto un mango y a la noche viene y me afana y al otro día voy y lo encuentro que estaba vendiendo las cosas no creí, bueno, quedo ahí ¿Y sabés más o menos dónde pueden llegar y ir a parar tu mercadería? ¿Le informaste a la policía? ¿Le dijiste esto que conocés, que me contás a mí? Y yo, o sea, la policía sabe donde sabés que me afanaron y están porque yo fui a ellos y le dije, mira, mis cosas están ahí y la policía me dijo, mira, tratá de solucionarlo vos y te las entregue porque es todo un papelerío que termina termino no recuperando las cosas de última así que fui a hablar yo al ladrón le dije, loco, te enganché anda, devolvé el dinero que te dieron las cosas que vendiste y el que compra me las devuelve a mí porque si no, te denuncio, ya está así que al otro día el tipo a las 10 de la mañana le paga los 300 mangos que le dio al tipo yo voy al otro día y retiro las cosas es una cosa increíble, pero es así Te vas a tener que hacer de nuevo esta vez Si yo supiera quién me la afanó queda tranquilo que voy ya ya voy y le digo pero no sé lamentablemente no sé Muchas gracias Rubén Estamos, gracias a vos Chau 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 ¡Gracias!